Esto es lo que pedimos ahora a la Junta de Andalucía, en ese espíritu de colaboración que digo y en la lucha contra el desempleo, que es el objetivo de todas las administraciones, queremos que se prorrogue un año más. El programa Andalucía Orienta se encuentra en el edificio de fomento del empleo en Las Lagunas y pone a disposición de los desempleados mijeños distintas herramientas para la búsqueda de empleo. El equipo lo componen seis orientadores laborales, un administrativo y un técnico. Para que aquellas personas que tengan ciertas dificultades, porque su nivel de comunicación sea quizás inferior a la media, puedan ser acompañados por esta persona a visitar las distintas empresas y lograr así una integración en el mercado de trabajo. El portavoz del equipo de gobierno, Mario Bravo, resalta que se trata de un buen ejemplo de colaboración entre las distintas administraciones que benefician a los ciudadanos.